Fin de semana dedicado a la Virgen de los Remedios y a su Hermandad en la Parroquia de San Miguel, con un triduo presidido por el párroco Fray Tomás Javier Gagos Otelo y una salida profesional. Nuestro padre Jesús Nazareno celebra un triduo en honor a la Virgen de los Remedios desde el día 9 hasta el viernes 11 en la Parroquia de San Miguel. La ceremonia comienza a las 9 y cuarto y será presidida por el párroco Fray Tomás Javier Gagos Otelo, director espiritual de la Hermandad. El sábado está prevista una función en honor y celebración del dulce nombre de la bienaventurada Virgen María a las 8 y media. El domingo 13 a partir de las 7 y media de la tarde saldrá de San Miguel el paso de Nuestra Señora de los Remedios que recorrerá las calles Sevilla, Madre Carmen Ternero y Barra, Jesús, Plaza de Jesús, Sevilla, Méndez Núñez, Luis del Motor, Araal, Cruz, Sevilla, Carreño, Hornilla y San Miguel. La banda de música Villa de Marchena hará el acompañamiento musical. La banda de música Villa de Marchena hará el acompañamiento musical. La banda de música Villa de Marchena hará el acompañamiento musical. La banda de música Villa de Marchena hará el acompañamiento musical. La banda de música Villa de Marchena hará el acompañamiento musical. La banda de música Villa de Marchena hará el acompañamiento musical. La banda de música Villa de Marchena hará el acompañamiento musical. Gracias.